Buenos días familia, les traigo buenísimas, buenísimas noticias. Bueno, por supuesto, depende de que te guste o no te guste lo que acaba de suceder. En mi opinión, esta es buenísima noticia, no solamente para el comprador, sino también para el inquilino que decide o tiene que rentar por otro largo tiempo. Hay algo que yo quiero que tú relaciones con la siguiente palabra. Sótano, garaje, separado, adjunto o interior. Todo esto tiene que ver con unidades de renta. Nueva ley aprobada. Vamos allá. Nueva política inmobiliaria combatirá los altos precios de propiedades y aumentará el inventario de unidades de renta. Buenas noticias, por supuesto. El NIMBY, para los que no saben, el NIMBY es un término popular utilizado en el inglés que significa not in my backyard. O sea, no construya en mi patio o en mi área. Que hay muchos estados o muchas áreas específicas que tienen políticas de zonificación o incluso los propios ciudadanos que dicen no queremos que hayan construcciones cerca de nosotros porque aumenta la criminalidad, aumenta el tráfico, aumenta los bajos estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso hay muchas comunidades que se crean muy como en una burbuja y entonces no da acceso a que hayan rentas asequibles en esas áreas. Sin embargo, hay otros lugares donde el término que se utiliza es NIMBY. O sea, Just in my backyard. Si construyan en mi cercanía. Porque eso no solamente genera más empleo, sino que también genera rentas más asequibles. Entonces, lo más sencillo que uno puede pensar es construcciones nuevas. Sin embargo, esta nueva ley hace algo aún más eficiente que muchas veces hemos conversado y que de hecho es uno de los aspectos principales que se tocó en el plan de reforma inmobiliaria de la Casa Blanca en el mes de mayo. Y bueno, esta ley, vamos a ver de qué se trata. Nueva ley pondrá propiedades mucho más económicas, sin subsidios del gobierno y sin intervenciones gubernamentales, sino que simplemente el mercado natural pondrá el precio de construcción de estas unidades de renta. El plan fue creado en el 2019, pero llegó a ser aprobado hace solo unos días. El plan se llama Light Touch Density o densidad de bajo toque. Más de dos unidades serán permitidas para las propiedades singulares en las áreas específicas que se han aprobado, dando como resultado millones de unidades de renta alrededor de la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Voy a explicarles un poco para los que no entienden cómo funcionan los graves problemas de los desarrollos de comunidades y de construcción en la mayoría de los estados. Para un desarrollador poder tomar un terreno, cientos de acre y ponerlo en una manera que sea permitido por el condado y por la ciudad para aprobárselo a una constructora que permita a su vez subdividir los terrenos para poder venderle terrenos y casas a mamá y papá. Tienen que pasar años y millones y millones de dólares en infraestructura, desarrollo, utilidades, estructura, velocidad. Todos esos son factores que esta ley soluciona. Va a reducir los costos de construcción y los costos de desarrollo simplemente utilizando las utilidades, la infraestructura urbana y todas las ventajas que ya esa propiedad singular, esa propiedad unifamiliar tiene creada en ese núcleo urbano donde está. Entonces, esto va a permitir que una propiedad singular, una propiedad unifamiliar prácticamente se convierta en un triple. Como una propiedad unifamiliar, una familia, se le creen dos unidades más, dos edillos que puede ser en el garaje, puede ser arriba del garaje, puede ser en el sótano, puede ser en el patio de la casa, puede ser pegado a la casa, puede ser en el lateral de la casa. Muchas maneras que permiten que se cree una unidad de renta extra. En este caso, dos es lo que va a permitir esta nueva ley aprobada. Esto, ¿qué va a hacer? No te dejes engañar, esto no va a reducir el precio de las propiedades. Al contrario, si tu propiedad actual vale, digamos, 700 mil dólares en California y estás en una de estas áreas aprobadas para recibir dos unidades de renta, ¿qué va a suceder? Que esa propiedad tuya para un inversor genera más flujo de caja y, por lo tanto, mayor retorno de inversión. Y a la misma vez, para los que no saben, el préstamo residencial permite financiar, mediante las instituciones federales, FHA, Fannie Mae y Freddie Mac, financiar propiedades de hasta cuatro apartamentos. Por lo tanto, esta propiedad singular, añadiendole dos unidades de renta, va a poder ser financiada por Fannie Mae y Freddie Mac. No solamente esto es más atractivo para los inversores porque genera más flujo de caja y mayor retorno de inversión, sino para el primer comprador o la residencia primaria, que es lo que yo trato de explicarles a ustedes todos los días. Es mucho más atractivo porque reduce el gasto de vivienda. ¿Pero qué es lo que sucede? Mientras más compradores hagan que el aumento de la demanda por esta propiedad ahora suba, mire, para aquellos que dicen que ser calvo es muy cómodo porque no te tienes que peinar, mire, mire la barba como se pone. Y hay que compensar porque imagínate tú, calvo y sin barba, ya ahí sí, ya recoge y vete. Tengo que tener algo, algo para que me digan el barbu y no me digan el calvo. Entonces, yo personalmente, personalmente, amo esta nueva ley aprobada y sobre todo porque yo todos los días converso con ustedes de la manera en que yo lo hago y de la manera que nosotros ayudamos a todo el que lo necesite en todo el país a comprar propiedad, ya sea multifamiliar o singular con estudios de renta. Ahora, ¿sabes dónde fue aprobada esta ley? En California. Uno de los lugares con mayores restricciones para nuevas alternativas. Moraleja. Ahora, si California, uno de los peores lugares de todo el país para que algo como esto sea aprobado, lo acaba de aprobar por el grave problema que hay en el mercado inmobiliario, la pregunta es, ¿cuánto tiempo crees tú que falte para que otros lugares que están teniendo igual problema de renta lo aprueben también? Yo, personalmente, pienso que esta es una ley súper favorable para todos porque hace que la vivienda sea más asequible para la renta y, eventualmente, esperemos que eso beneficie el mercado inmobiliario de los compradores. Y a medida que esto vaya llegando a más y más y más estados, va a ser más positivo y más fácil para los nuevos condados de asumir. Entonces, quiero saber tu opinión al respecto con esta nueva ley, ya que esto puede tomar un volumen bien grande y, como bien dice la reforma inmobiliaria de Biden, que nos guste o no nos guste la administración, la reforma inmobiliaria está bastante bien creada. De allí a que resuelva los problemas a corto plazo es casi imposible, pero tiene muy buenos puntos. Si esto se lleva a cabo, se solucionarían la creación de más de 2 millones de rentas económicas que tanto hacen falta por todo el país. Déjame saber tu opinión al respecto y recuerda los 5 pasos. Ahorra mil dólares, paga todas las deudas con el método de bola de nieve, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de inversión, crea tu cuenta de retiro, y por último, no compres la casa de tu sueño como primera propiedad, compra una propiedad que genere ingresos. Y con esta nueva ley aprobada, en uno de los peores estados para que esto pueda ser aprobado, vas a venir a más lugares. Por lo tanto, mira un poquitico más allá de lo que siempre hablamos y mira una propiedad con un poco de terreno en el patio o un poco de terreno en el lateral para que eventualmente cuando sea aprobado en tu área, tú puedas poner uno o dos apartamentos de renta y de esa manera eliminar por completo tu gasto de vivienda. Eso es lo que nosotros tratamos de ayudarte a ti en cualquier parte del país a hacer. Si necesitas asistencia, puedes agendar una llamada y sería un placer conversar contigo. Propiedad multifamiliar de cuatro apartamentos o menos o propiedades singulares con estudios de renta. Si te gustó, regálame un like, me ayuda muchísimo y que tengan un bendecido día. Se les quiere familia. Chao, chao.